¿Qué es un CAO en la Universidad de Santo Tomás? Nosotros llamamos CAO en la Santo Tomás a los Centros de Atención Universitaria que tenemos en 23 regiones de Colombia. Es un centro dedicado especialmente a los servicios de universidad abierta y a distancia, en el cual los estudiantes pueden tener una relación personal con sus tutores, con sus docentes y con toda el área administrativa y académica de la universidad de una manera muy cercana a su casa, a los lugares donde ellos viven. La Universidad de Santo Tomás está presente aquí en Barranquilla desde el año 1978, en esta casa republicana desde el año 1998. Hemos hecho un trabajo de restauración de este lugar para hacer de él un lugar referencial, digamoslo así, un ícono arquitectónico, en una ciudad en la cual todo el tema de restauración arquitectónica ha sido realmente muy importante, pero sobre todo para poderle ofrecer a la universidad y a nuestros estudiantes un espacio generoso de bienestar institucional, de tecnología y de lugares de procesos para poder crecer y avanzar en ámbitos de investigación. Nuestra presencia se remonta a hace 44 años aquí en Barranquilla. Yo creo que las mejoras en este lugar están centradas fundamentalmente en tres espacios o en tres componentes. El primero de ellos, una planta física que, respetando todos los íconos arquitectónicos de la ciudad, hoy en día se muestra totalmente amigable con la historia y la tradición de la ciudad, pero al mismo tiempo totalmente renovada con la tecnología con la cual una planta física se debe renovar en una ciudad como Barranquilla. Así que, por ejemplo, los techos que nosotros hoy vemos como de época republicana son techos térmicos. Aquí hay unos sistemas especiales de fotoceldas. Aquí hemos hecho una restauración preciosa de todos los pisos históricos que podrían tener algunos de los cuales por lo menos 80 o 90 años de existencia. Hemos hecho un trabajo también de recuperación de todos esos espacios. Así que, en primer lugar, es la planta física. En segundo lugar, es la tecnología. La tecnología tiene dos componentes. Por ejemplo, todo el sistema eléctrico y electrónico de esta casa ha sido absolutamente renovado. Eso da paso a algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, poder contar aquí con un Internet de alta velocidad, poder contar con unos equipos de sistemas que están ágilmente conectados con toda la información de plataformas en nube con los cuales cuenta la Universidad de Santo Tomás tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Poder encontrar también espacios de ingreso a otras plataformas, también de información, de tecnologías y de software que ayuden realmente a la producción de nuevo conocimiento y de producción de contenidos. Con esta infraestructura y con Internet de alta velocidad, nuestros estudiantes van a poder acceder de manera remota a los recursos que ya nosotros disponemos en otras sedes y seccionales. Con ello, lo que queremos es traer la tecnología para que sea de uso de toda la comunidad tomasina a nivel nacional. La Universidad Santo Tomás es la coordinadora de la red de bibliotecas o Ducal, donde nuestra comunidad tomasina va a poder acceder a 27 universidades de América Latina a información de recursos bibliográficos. También nosotros contamos en la universidad con un nuevo concepto de biblioteca llamado CRAI, donde a través de bases de datos y recursos informáticos y electrónicos, nuestros estudiantes van a poder hacer consultas para sus investigaciones y tareas. Hemos diseñado este espacio más íntimo para los estudiantes y para todos nuestros aliados estratégicos de la costa, para que tengan en este lugar un lugar de encuentro académico y de proyección a nivel profesional. Tenemos muchos planes en la costa, proyecciones de impacto en todas las zonas y regiones alrededor de nuestra hermosa Barranquilla. La universidad ha invertido importantes esfuerzos tecnológicos y académicos para que nuestros estudiantes brillen y puedan profesionalizarse de una manera excelente en la región. Las perspectivas desde la facultad y especialmente relacionadas con el Centro de Atención Universitaria de Barranquilla son muy positivas. Venimos haciendo cambios importantes especialmente y desde el punto de vista innovativo de todos nuestros programas académicos de pregrado y de posgrado, de tal suerte que podamos llegar a muchos más rincones del país. Es un escenario que les va a permitir a ustedes posicionarse en un ámbito académico con una estructura epistemológica, académica, metodológica y didáctica que les va a permitir abrir puertas, que les va a permitir ser mucho más competitivos y les va a permitir también crecer académicamente con sus instituciones educativas que a futuro laborarán. Y en tercer lugar, que es muy clave, es espacios de bienestar. Esta es una casa pensada para estar en la casa y está pensada precisamente para generar lugares de encuentro, momentos de compartir, momentos de participación, espacios que necesitan los estudiantes, no solo para interactuar entre ellos mismos en una ciudad compleja, amplia y a veces también convulsionada, como lo es Barranquilla, sino un lugar realmente de encuentro, de serenidad, de paz, de tranquilidad, que es lo que se puede respirar en una casa como esta. Hoy nos encontramos aquí, en Barranquilla, en la reapertura del Centro de Atención Universitaria, el cual cuenta con tecnología de última generación, espacios, para que todos compartamos como tomasinos cada una de las integraciones que realizamos aquí en esta hermosa ciudad. Adicional, con los aliados estratégicos vamos a tener grandes sorpresas en las tres áreas de bienestar, deporte, cultura y salud. Los esperamos, los invitamos a conocer el Centro de Atención Universitaria de aquí, de Barranquilla. Las reacciones de nuestros estudiantes han sido quizás lo más motivante para nosotros. Hemos tenido una bella inauguración el día de ayer solo con egresados e invitados especiales y hemos tenido una inauguración en la mañana del día de hoy solo con estudiantes. Claro, la casa no da para un número enorme, pero ayer tuvimos una experiencia realmente muy emotiva con nuestros egresados porque nos dimos cuenta de algo que uno no nota fácilmente y es que para ellos esta siempre fue su casa y fue una casa referencial. Estaban absolutamente emocionados de poder encontrarse de nuevo aquí en un espacio renovado, cargado ahora de nuevas energías, cargado ahora de nueva tecnología y sobre todo dispuestos a seguir contribuyendo a todo este tema del conocimiento tan importante. Tenemos muchas miradas puestas en lugares representativos y simbólicos de la academia. Esta es una ciudad en la cual mucha gente necesita capacitación. Así que no se trata tampoco de crear muchísimos programas de pregrado, sino de generar ejercicios, procesos, programas y ofertas de cualificación para todo el sector público y privado que así lo requiera. Y en ese sentido, seguramente en esta casa empezarán a suceder muchos cursos, diplomados y otras actividades de capacitación que nosotros estaremos con la mayor disposición de ofrecer, de aportar y de trabajar en equipo. Por ejemplo, hay un relacionamiento muy interesante con varios de los pueblos cercanos a la ciudad de Barranquilla. Ayer, por ejemplo, nos acompañaron dos representaciones de alcaldías de lugares cercanos a la ciudad. Nosotros estamos dispuestos a aportar a esa mirada con academia, con calidad, con nuevo conocimiento y estamos dispuestos realmente a dar lo mejor de nosotros para que esto pueda ser realmente un lugar que promueva ciencia, tecnología, conocimiento, desarrollo y progreso.